La mayoría de las personas reconoce los beneficios de contar con múltiples fuentes de ingresos y con Usana tienes diversas opciones. Por eso, iniciar un negocio a Usana puede ser una de las decisiones más gratificantes que puedes tomar. La clave del éxito de largo plazo en cualquier negocio es ayudar a las personas en aquello que necesitan. En Usana, esto comienza con nuestros galardonados suplementos nutricionales, productos de skin care y productos de nutrición activa, formulados con ingredientes científicamente probados como base. Usana te da todo lo que necesitas para gestionar un negocio exitoso. Esto incluye tu propio sitio web para tomar pedidos, capacitación exhaustiva, herramientas de venta que simplifican tu mensaje, videos de marketing que generan interés, un equipo de servicio a clientes y un almacén que surte cada pedido que hacen tus clientes para que no tengas que preocuparte por tener un inventario. Veamos cómo puedes ganar con tu negocio Usana. Hay dos maneras de generar ingresos adicionales con Usana. La primera es compartiendo y vendiendo directamente a los clientes. La segunda manera es enseñando a otros cómo hacer eso mismo. Los clientes felices son el alma de cualquier negocio. Y en Usana puedes sentirte seguro de cada pedido que se entregue en tu nombre. Tu negocio Usana consiste en que tú compartas lo que amas, que es la manera más natural de que la gente conozca nuevos productos. Aproximadamente 92% de las personas dice confiar en las recomendaciones que recibe de sus conocidos más que en cualquier otra forma de publicidad. Así que ya sea que lo hagas en persona o a través de las redes sociales, las personas quieren conocer lo que tienes para compartirles. Existen dos tipos de clientes. El primero son los clientes minoristas. Los clientes minoristas pueden comprar directamente contigo o a través de tu sitio web sin tener que crear una cuenta. Como clientes minoristas, pagan el precio normal de los productos Usana que compran y tú recibes una bonificación por cada venta. El segundo tipo de clientes son los clientes preferenciales. Ellos ya tienen una cuenta en Usana y reciben un 10% de descuento sobre el precio minorista. También puedes ofrecerles la oportunidad de suscribirse y ahorrar un 10% adicional sobre el precio minorista a través del programa de pedido automático. Además de recibir una recompensa por las ventas personales que hagas, también puedes recibir una recompensa por hacer recomendaciones y orientar a otras personas que estén interesadas en asociarse con Usana. Cuando tú recomiendas a un distribuidor y este se integra a Usana, cada venta que genere, ya sea una compra personal o una venta a un cliente que atraiga a la compañía, esa venta genera puntos. Estos puntos se conocen como puntos por volumen de compras o PBC para abreviar. Los PBC son medulares en el plan de compensación Usana porque representan el valor de recompensa asignado a cada producto Usana. Este número se utiliza para el cálculo tanto de las bonificaciones como de los bonos con base en las ventas totales generadas por los equipos que están abajo de ti. Para generar recompensas a partir de tu grupo de ventas, es necesario que estés activo para recibir bonificaciones, lo cual se logra generando personalmente 100 PBC cada cuatro semanas y para maximizar tu potencial de ganancias, debes generar al menos 200 PBC. La estructura de tu red de clientes y equipos está configurada bajo tus centros de negocio. Un centro de negocio es como una tienda virtual a través de la cual se procesan tus transacciones en línea. Tus centros de negocio tienen dos equipos que llamaremos Izquierdo y Derecho y Usana te recompensa por desarrollar ambos lados de tus centros de negocio. Conforme tu negocio crezca, tendrás que decidir en dónde deseas colocar a los nuevos miembros de tu equipo, ya sea en el lado derecho o en el izquierdo. Para obtener la máxima bonificación, es necesario que equilibres los PBC entre tu equipo derecho e izquierdo. Las bonificaciones se calculan considerando el nivel más bajo de PBC de ambos equipos y así obtienes la bonificación correspondiente, equivalente al 20%, del equipo con menor volumen. Por ejemplo, digamos que en una semana determinada tu equipo izquierdo generó 1,000 PBC en ventas totales de grupo y tu equipo derecho generó 750 PBC. En este ejemplo, el equipo derecho generó el menor nivel de PBC de los dos, por lo que obtendrías una bonificación equivalente al 20% de 750 PBC, lo que correspondería a 150 dólares. Esta bonificación es adicional a otras bonificaciones por ventas que hayas ganado por las ventas a tus clientes personales. Los PBC que queden en el equipo más fuerte se transfieren y se agregan al inicio del total de la siguiente semana. Utilizando el mismo ejemplo, tu equipo izquierdo generó 1,000 PBC y se consideraron 750 para las bonificaciones semanales. Así que 1,000 menos 750 significa que todavía tienes 250 PBC que se transfieren a la siguiente semana. La mejor parte de asociarse con Usana es que no haces todo esto solo. Cuando hablamos de volumen de ventas de grupo, ya sean 1,000 PBC o 750 PBC, no hablamos solo de tus ventas. Esto incluye ventas generadas por personas que has integrado a Usana y a las personas que ellos a su vez han integrado a la empresa. Todos estos pedidos, sin importar quién haya integrado a esos clientes, se consideran para el volumen total semanal de ventas de grupo y te ayuda a obtener recompensas. En Usana, además hay niveles de liderazgo que puedes alcanzar conforme tu negocio crezca. Mientras más ventas genere tu grupo, mayor el nivel que tú puedes alcanzar. El logro de un nuevo nivel de liderazgo se conoce como avance de rango. El primer avance de rango en tu camino de liderazgo comienza con la generación de 250 PBC en tus equipos derecho e izquierdo de tu centro de negocio. Y como este es el volumen de ventas de grupo, te puedes apalancar en las ventas de todas las personas que están en tu equipo para el logro de tu primer hito. Para ser elegible para recibir bonificaciones, solo necesitas estar activo para recibir bonificaciones y generar 125 PBC en tus equipos derecho e izquierdo cada periodo móvil de cuatro semanas. Usana te ofrece diversas formas de generar ingresos adicionales. Si tienes más preguntas o si quisieras saber más acerca de otras maneras de ganar con Usana, habla con la persona que te compartió este video. Estamos ansiosos por ayudarte a iniciar con Usana.